Hoy os traigo un truco de cocina sencillo pero increíblemente efectivo que estoy seguro que va a cambiar tu salud. ¿Sabías que enfriar el arroz puede potenciar sus beneficios de manera significativa? Pues sí, refrigerar el arroz 24 horas una vez cocinado es un auténtico hack que tienes que probar. Así que quédate porque vas a descubrir la ciencia detrás de este truco de cocina y aprender el concepto almidón resistente y cómo ese almidón resistente puede mejorar tu salud y qué es lo que hace que aparezca la magia cuando enfrías el arroz. Quédate porque vas a comprobar cómo esto mejora tu salud intestinal, controla tus niveles de azúcar en sangre, te aporta más saciedad, fortalece tu sistema inmunológico y en general te hace sentir mejor. Pero antes de entrar en detalles tenemos que entender qué es el almidón. El almidón es un carbohidrato formado por largas cadenas de moléculas de glucosa. El almidón es la forma en que las plantas almacenan la energía. Existen dos formas principales de almidón, la amilosa que es lineal y la amilopectina que es ramificada. Pero entonces ¿qué es el almidón resistente? Simplificando mucho el proceso para que lo entendáis, cuando cocinamos el arroz el calor hace que los gránulos de almidón se gelatinizen, haciéndolo más digerible, lo que permite que nos aporte energía más rápido. Pero atención a la magia, cuando lo dejamos enfriar parte de ese almidón se vuelve a cristalizar en un proceso que se conoce como retrogradación, que transforma el almidón digerible en almidón resistente. Durante el proceso de retrogradación la estructura del almidón cambia. Se vuelve resistente a la descomposición enzimática, lo que quiere decir que cuando lo comemos pasa a través del intestino delgado, pero como no tenemos los enzimas necesarios para digerirlo, pues ese almidón resistente llegará al intestino grueso intacto. El intestino grueso servirá de alimento a tu microbiota intestinal. Y aquí es donde comienzan los beneficios para tu salud. Todo esto que os he contado significa que cuando consumes este arroz, pues no se produce un gran pico de glucosa en sangre. Obtienes una mayor sensación de saciedad y mejora la sensibilidad a la insulina. Así que, si eres diabético, prediabético o tienes resistencia a la insulina, esto es muy interesante para ti. Y los estudios han demostrado que al enfriar el arroz, la cantidad de almidón resistente puede aumentar entre un 20 y un 40%, dependiendo de cómo se haya preparado. Lo mejor de todo es que puedes recalentar el arroz, eso sí, sin superar los 130 grados, para que el almidón resistente siga ahí. Incluso puede que haya un poco más de almidón resistente. Vaya, no tengas reparo en calentar un poco el arroz, ya sabes, sin pasarse de esos 130 grados centígrados. Y disfruta de tu arroz refrigerado 24 horas sin preocupaciones. Antes de continuar, es fundamental aclarar que este programa tiene como objetivo brindarte información y conocimientos, pero no puedes sustituir en ningún caso la consulta de un médico. Es importante que entiendas que no puedo brindarte consejos personalizados sobre problemas de salud específicos que estés padeciendo. Los estudios han demostrado que una mayor proporción de almidón resistente en las comidas produce un pico menor de glucosa e insulina en las horas posteriores a su ingesta y reduce el riesgo de diabetes tipo 2. Por lo que si eres prediabético o presentas algún grado de resistencia a la insulina, comer arroz refrigerado 24 horas puede ser una opción mejor que tomarlo recién hecho. Además, el almidón resistente es un prebiótico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sirve de alimento para las bacterias buenas que viven en tu intestino. Estas bacterias van a digerir este almidón resistente y van a producir ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que es especialmente importante ya que se encarga de regular tu sistema inmunológico y reduce la inflamación en todo el cuerpo. También ha quedado demostrado que este butirato ayuda a prevenir el cáncer colorectal y que reduce la inflamación sistémica, que está relacionada con muchísimas enfermedades crónicas. Y por supuesto, comer alimentos ricos en este almidón resistente aumenta la sensación de saciedad, lo que puede evitar que comas en exceso. Y esto te puede ayudar con el control de peso. Vaya que si estás tratando de perder peso, este pequeño truco de refrigerar el arroz 24 horas podría ayudarte. Pero esto del almidón resistente no pasa solo con el arroz. Puedes aprovechar este truco también con las patatas. Cuando las cocinas y las enfrías en la nevera durante 24 horas y sucede lo mismo con cualquier alimento rico en almidón. Veamos ahora cómo preparar el arroz de 24 horas para maximizar estos beneficios. Pues bien, cocina el arroz como prefieras. En Valencia, de donde soy yo, diría que tenemos cientos de formas de preparar el arroz. Pues cualquiera de ellas. Luego lo dejas que se enfríe a temperatura ambiente durante unos 30 minutos y después lo metes en la nevera en un recipiente hermético. Ahí es donde se produce la magia. Al día siguiente puedes comerlo frío o recalentarlo, pero ya sabes, menos de 130 grados. Y el almidón resistente seguirá ahí para ayudarte. Se han llevado a cabo muchos estudios sobre el almidón resistente. Con arroz, con patata, con pasta, con pan. Y la conclusión es que el arroz tiene una mejor digestión cuando aumenta el almidón resistente. Puedes comer este almidón resistente acompañado de carne, grasas saludables o en ensalada. Usa ese arroz donde quieras y observa los cambios. No solo te ayudará a tener una mayor saciedad. Recuerda que está alimentando a tu microbiota, fortaleciendo tu sistema inmunológico, reduciendo tus niveles de glucosa en la sangre, rebajando el estrés del páncreas. Y en resumen, está haciendo cosas maravillosas para ti. Así que disfruta del arroz. Pero acuérdate de refrigerarlo 24 horas. Así que te reto a que pruebes este truco de arroz refrigerado 24 horas. Y estoy convencido de que vas a notar una gran diferencia en cómo te sientes, en tu energía y en cómo tu vientre se va aplanando. Déjame en los comentarios cómo te ha ido y comparte tus resultados. Recuerda, si eres diabético, prediabético o tienes resistencia a la insulina, este arroz puede ser un buen aliado. Y no olvides que la clave está en la moderación. No todo el arroz se convierte en almidón resistente, pero la parte que sí lo hace no añadirá calorías a tu dieta. ¿Conocías este truco de refrigerar el arroz? ¿Vas a unirte al reto? Deja por favor tu opinión en los comentarios. Y no te olvides de incluir la frase, me uno al reto. Para que sepa que me estás apoyando y que has visto el programa hasta el final. Si el contenido te ha parecido interesante, te invito a expresar tu aprecio, dándole un me gusta, dejando un comentario y compartiéndolo en tus redes sociales preferidas, incluso Facebook. Vamos a ponerlo a prueba. De esta manera, espero motivar al algoritmo y alcanzar a más personas interesadas en los beneficios del arroz refrigerado 24 horas. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo aumentar la testosterona. Y aquí puedes suscribirte al canal, si quieres. Nos vamos a poner estupendos.